En vivo desde My Cosmetic Surgery, específicamente desde un cuarto que ya ustedes conocen, el cuarto preoperatorio con Sheila. Sheila, bienvenida. Bienvenida, mucho gusto. Ella está tranquila, eso me encanta porque ya está a puntico de entrar a su cirugía, pero tú sabes que todo va a salir bien. Gracias a Dios, con Dios todo se puede. Así mismo. Sheila, eres acá de Miami, o sea que no tuviste que viajar, ni que hacer mucho trámite, estabas aquí mismo cerquita. Sí. Y además tenías la experiencia ya de tu hermana, ¿verdad? Sí, mi hermana y mi tía ya se habían operado. Ya pasaron por la maquinita. ¿Con qué doctores pasaron? No sé si fue con Jeffrey. Pero fue con Anestesia General. Fue con Anestesia General, sí. Y hoy, bueno, pues tú escogiste al Dr. Fabián, que es Anestesia Local. ¿Esa fue una de las razones por las que lo escogiste por Anestesia? Sí, y porque he mirado ya su trabajo y he visto todo y me encantó todo los comentarios, cómo ha trabajado. He visto ya más o menos los videos que ha hecho. Entonces ya me decidí en pararme con él, sí. Claro, señores, miren, para gusto, colores. Cada cirujano tiene su técnica, su librito, y eso es lo que nos da la posibilidad de tener tantos cirujanos y tantas pacientes que vengan. Así que todo va a salir bien. Tú te vas a hacer hoy, ¿cuántas áreas del hipo? 12 áreas. 12 áreas y transfer, porque está gracia. Claro, tiene que ir todita para allá. Así mismo, así mismo. ¿No se puede desperdiciar? Seguro que sí. ¿Tú eres madre, Shayla? Sí, tengo cuatro niños. ¿Cómo que cuatro niños? Bueno, tuviera siete, pero desperdiciar y me quedé con cuatro. Bueno, pero tienes cuatro niños que deben ser hermosísimos. Sí, ya grandes. Ya están grandes ya. Tengo gémelo de 17, niña de 8 y el último de 3 años. Ay, mi madre. Bueno, pues ellos saben que tú estás aquí. Sí. Bueno, pues saludos para ellos, que nos van a ver, yo sé, en algún momento. Su mami está en buenas manos, no se preocupen, que va a regresar a casa más bella todavía. Claro. Y ayudarla después. Revolución. Ayudar. Claro. Shayla, pues no te demoro más, ahora vas a alcanzar acá. Este es el lugar donde están todas las pacientes antes de operarse. Aquí viene el doctor, vienen todas las personas, te hacen tus preguntas, las entrevistas. En su caso, no lleva anestesiólogo, porque el mismo doctor Fabián es el que pone la anestesia. Pero bueno, también vamos a hacer por aquí ahorita. Así que bueno, pues nada, o sea, darte a lo mejor. Mucho gusto, mis amores, y que tengan buenos días. Y nos vemos mañana. Claro. O mañana, porque este cambio, no los puedo dejar así como antes. No, esto sigue, los masajitos y todo. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, y vamos, Shayla, a ayudar a esas mujeres que nos están viendo. Eso es así. Y que no saben cómo comunicarse. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Marcar el número. Claro, 305-264-9636. Cántalo para que se te pegue. Sí, juro que sí. Más que es medicar.